¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nuevamente vuelvo con ustedes, como les mencioné en el video anterior, para poder compartir con ustedes el testimonio de mi vida con respecto a cómo el Señor, a cómo el Señor, mi Dios amado, nuestro Señor, nuestro Padre amado, su Hijo, nuestro Redentor Jesucristo y su Santo Espíritu, marcó mi vida, marcó un antes y un después en mi vida y pues este es mi testimonio. Esta es la tercera parte para poder compartir con ustedes el testimonio de mi vida respecto a mi relación con el Señor. Cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo es hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Muchas gracias, les agradezco con todo mi corazón que ustedes estén aquí conmigo. Que Dios bendiga y guarde sus vidas y haga nuestro Señor Jesús resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Aquí yo estoy como Alice Mayoral, de todo un poco y un poco de todo. Así que los invito a que se suscriban a este canal si les gustan mis videos. Los invito a que les den like y a que comenten también. Si ustedes quieren comentar, si ustedes quieren compartir conmigo también sus vivencias, su testimonio. O no sé, si usted o ustedes no buscan de Dios, pero les gustan estos temas o quieren compartir algo conmigo. Aquí estoy en sus órdenes. Aquí estoy yo para leer sus mensajes. Y créanme, estamos para apoyarnos, para apoyarnos unos a los otros, para orar unos por los otros. Así que, pues bueno, dicho esto, continuamos con esta tercera parte. Había mencionado en el último punto de que yo me decepcionaba muy fácil. Me decepcionaba muy, pero muy fácil de las personas de la iglesia. Porque además yo nada más iba a la iglesia cuando me sentía muy mal. Cuando sentía vacío, cuando me sentía, cuando sentía ese vacío, sí, que necesitaba como llenarlo. O sea, yo quería que la gente me tuviera compasión. Ahora sí que, ay, esa es la palabra, compasión. Yo quería que la gente mirara en mí la necesidad que tenía de que me buscaran, de que me hablaran, de que me dijeran algo, quería que a alguien le importara lo que yo estaba pasando, ¿verdad? Pero ahora digo, ¿cómo iban a saber si yo ni les hablaba? ¿Cómo iban a saber y cómo iba yo a la iglesia de vez en cuando? Yo iba de vez en cuando nada más a la iglesia. ¿Y cómo pretendía que supieran lo que yo estaba pasando y me ayudaran? Porque yo me decepcionaba bastante, porque no hacían nada por mí. De veras, perdón, perdón. Entonces, pues bueno, en ese tiempo tan difícil que yo pasaba, Dios mío, Dios mío, yo estoy bien consciente que no soy ni la única ni la última que ha pasado por situaciones o ha pasado por situaciones o está pasando por situaciones similares. Fue tanta mi caída, fue tan fuerte, tan duro, tan tremendo, que me empecé a enfermar, me empezó a dar, lo tuve que anotar para que no se me olvide, porque como tengo muchas cosas en mi cabeza, y todo lo anoté para que no se me olviden los puntos. Ahí caí yo con colitis nerviosa, de veras, miren que se me hacía un estómago como a punto de parir trillizos o cuatrillizos. Una cosa, nomás porque tengo vergüenza, no les muestro, pero llegué a tomar algunas fotos. Allí encerrada en mi cuarto llegué a tomar algunas fotos de cómo yo me llegué a poner de la colitis. Que cuando, una vez yo se la enseñé al doctor, una vez, hace mucho tiempo yo se la enseñé al doctor, cuando me dijo que, pues tiene colitis nerviosa, ¡ay! pues yo ya sabía. Entonces yo le mostré una vez las fotos de aquellos tiempos cuando yo empecé con eso. Cuando la miró, se asustó al doctor y dijo, ¡Señora! ¿Y esto? Parece que aquí usted está a punto de parir. Y fue él el que me dio esa idea, porque dijo, parece que está a punto de parir trillizos o cuatrillizos. Él fue el que me dio esa idea. Ok, entonces, entonces, sí, yo me ponía mal por la colitis, pero eso era por, ahora yo entiendo que eso era por el estrés que yo traía. Y traía mucho estrés, porque todas las situaciones que yo estaba pasando, ya para ese entonces, ahora sí que, ya me voy a brincar, porque tampoco puedo, son mucho tiempo, muchos años, ¿no? Entonces no puedo, me voy a brincar a, cuando yo ya en ese entonces estaba separada del papá de mis hijos. Entonces, este, no hombre, era, o sea, yo tenía el estrés de tener a mis hijos yo, yo sola. Este, sí me ayudó mucho mi madre, siempre me ayudó mi madre. Yo tuve mucho, mucho apoyo de mi madre cuando mis hijos eran chiquitos. Pero sí llegó el momento en el que yo me tuve que independizar, porque es algo que yo, no sé, siempre quise y siempre procuré, ¿no? Fue, fue un año más o menos, pero después de un año todavía me siguieron ayudando a cuidar mientras yo trabajaba a mis hijos. Pero ellos se tuvieron que, ya para ese entonces yo ya vivía acá en Tijuana, mi mamá se tuvo que ir a Baja Sur y yo me quedé acá. Entonces yo me quedé sola con mis hijos, ya no tenía quien me ayudara. La cosa que yo empecé a experimentar, ya no nada más las cosas que pasaba con el papá de mis hijos y las golpizas y todo eso, ya no, no más, ya, es más, ya no tenía golpizas porque ya no estaba con él. Pero ahora tenía mis niños, mis niños chiquitos, mis cuatro niños chiquitos que tenía que sacar adelante. Entonces, el estrés, sobre estrés, sobre estrés, desilusión, porque yo seguí, o sea, yo buscaba a Dios allá. Yo buscaba a Dios cada que ya no aguantaba más, cada que yo ya sentía que no podía más con la carga, con las situaciones, con el estrés, con la colitis, con todo, con las necesidades y todo. Cuando yo sentía que no podía más, entonces buscaba a Dios. Entonces, hasta le gritaba con desesperación, ayúdame, te necesito. Pero ya cuando el Señor, porque eso sí voy a decir, todas las veces que yo clamé a mi Señor, todas las veces mi Señor me respondió y me sacaba de esa situación. Entonces, en ese tiempo, mis hijos, mi hija ya tenía como unos, yo creo que unos, yo creo que algunos, no sé, 12, 13 años. Cuando mi hija empezó mal, empezó a juntarse con, en ese tiempo las pandillas también, no nomás eran muchachos, también eran niños, también cargaban con niños. Entonces, a mi hija, pues le encaminaron las mismas amistades que tenía de otras niñas, que se metían a las pandillas ahí, ahí, ahí. Como yo tenía que trabajar, trabajar para sostener mis cuatro niños, pues entonces, yo no me daba cuenta que cuando yo, mientras yo estaba ausente trabajando, mi hija se la pasaba con ellos, ¿no? Con esas, esos muchachitas que mezclaban con las pandillas. Entonces, tiempo después, también mi hijo, mi hijo Pedro también igual. Estaba bien chiquito mi hijo Pedro. Mi hijo Pedro es cuatro años menor que mi hija, entonces, y mi hija tenía como, ya cuando él empezó a meterse ahí, mi hija ya tenía como 13 años. Entonces, mi hijo tenía algunos nueve años, yo creo, y también, ¿no? Entonces, este, esas situaciones a mí me alertaron, me alertaron y tuve que tomar una decisión. Que, bueno, eh, hubo una oportunidad de venirme a Ensenada, porque aquí es donde vivo, en Ensenada, Baja California, y, y, eh, mi hermano fue, eh, mi hermano fue el que me ayudó a venirme para acá y, 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 y ayudar, a su vez, a ayudarle a él también en unos asuntos que él tenía aquí y que yo, eh, quería que yo me hiciera cargo y, 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 pues sí, esa fue, eh, esa fue la forma en la que yo me vine de Tijuana a Ensenada, a Ensenada, y, este, pero bueno, eh, lo que había, aquí había anotado y me había saltado, me lo había saltado, me lo había saltado, jeje, y no se los, no se los dije, pero se los voy a decir a grandes, a grandes rasgos, porque esto ya lo dije, me, les dije que me lo salté. Entonces, eh, entonces, eh, antes de yo venirme para acá, para Ensenada, antes, cuando mis hijos andaban así, eh, que estaban entrando en esas pandillas, eh, eh, en una pandilla grande, entonces, en ese tiempo, eh, yo tuve que dejar de trabajar fuera para quedarme en la casa, pues para estar atenta de mis hijos. Entonces, eh, entonces, eh, yo, la verdad, honestamente, ay, Dios mío, qué grande es el Señor. Eh, yo con, no les miento, con cuatrocientos pesos o trescientos y feria, casi cuatrocientos pesos, yo empecé a hacer un negocio, y el Señor, o sea, el Señor me bendijo tanto. Si supieran ustedes, por eso les digo que el Señor una y otra vez, una y otra vez me levantó. Una y otra vez el Señor me levantó. Casi con cuatrocientos pesos el Señor me ayudó. Yo me, yo me puse a emprender, a hacer un negocio ahí mismo donde rentaba, y, y, me puse a trabajar. Y logré hacer varias cosas, logré hacer varias cosas a la mía, o sea, empecé con una, y luego esa lo hice más grande, y me, o sea, poco a poquito. Poco a poquito, poco a poquito, hasta que la verdad, ya no me cabía en las manos todo lo que estaba haciendo. Ya no me cabía en el tiempo lo que estaba haciendo. Ya, eh, eh, se volvió, se volvió insostenible para mí, eh, o sea, de hecho, en ese tiempo yo no fui ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo les decía cuando llegaba, pasaban a saludarme las de la iglesia, las, las hermanas, este, yo les, les decían que no, pues no podía ir porque tenía que cuidar la tienda, tenía que hacer allá, tenía que ir acá, tenía que ir a cobrar, tenía que ir a entregar, tenía que, así, así. Me entregué al trabajo, eh, 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 yo, a mi trabajo que yo misma, digo, no lo hice sola porque la, 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 el que proveí yo para eso fue mi señor. Sí. Pero, pero, entonces, este, eh, logré hacer varias cosas. ¡Hombre! Nada más, miren, a ver, por, por, eh, les dije que empecé casi con 400 pesos. Pero, obviamente, vamos a decir que fueron meses, ¿verdad? Me puse a hacer cundinas, eh, de las cundinas me compré un carrito de, de hot dogs y hamburguesas. Luego me compré un carrito de tacos varios, eh, abrí, abrí un local chiquito de, de, para vender también, antes que comprarme el carrito, perdón, antes que comprarme esos dos carritos, abrí un local para, para vender. Hacía tamales, tortas, hamburguesas, eh, y burritos. Y, y a partir de ahí, de eso, ya lo que siguió fue comprarme un carrito de hot dogs y hamburguesas, luego un carrito de tacos varios. Y, y después de ahí dije, no, o sea, no es suficiente. Yo estaba haciendo, yo me, tenía la oportunidad de hacer más y lo, lo estaba haciendo, ¿no? Abrí un, eh, hice un puestecito, que de día era puestecito y en la noche vendía la comida, ¿no? Es, el, el de tacos varios nada más lo trabajé como una semana porque no pude. No pude, era demasiado trabajo. Entonces, después el pedacito del local que tenía no fue suficiente, no cabía ya y empecé ahí y me expandí y renté algo más grande. Y, y hice una, una, a miscelánea con papelería y abarrotes. Entonces, eh, aparte, pues vendía hot dogs y hamburguesas en la noche. Y en el día me iba, me iba a, a cobrar, a cobrar lo de las cundinas y vendía plata, vendía ropa en abonos. Entonces, me moví, o sea, tanto, por eso les dije que abarqué mucho, agarré mucho, pero no me ocupo en las manos. Pero lo que más mal hice fue que por todo eso, me ocupé tanto de todo eso y me olvidé de mi Señor. La verdad, honestamente. Como que yo trataba de llenar el vacío de mi corazón y de mi mente con todas esas cosas que hacía. Porque me olvidé completamente del Señor. Entonces, eh, ahí me levanté yo con, sí, yo estoy segura que el Señor me dio, eh, al principio me ayudó, pero después fueron mis fuerzas, verdad, las que, eh, yo estaba con mis propias fuerzas haciendo las cosas que estaba haciendo. Y por eso, por eso las cosas no salieron bien. Por eso las cosas no salieron bien y todo se empezó. Por una situación con uno de mis hermanos, por una situación con uno de mis hermanos, que se escucha tan simple y tan tonta, o sea, tan sin chiste, tan sin insignificante. Una situación con uno de mis hermanos fue el interruptor que ocasionó que se viniera todo, cosa, hagan de cuenta como, como, no sé, una pared de ladrillos, pero mal pegados, súper mal pegados. Sé que hay uno, sé que hay otro, sé que hay otro, sé que hay otro. Ah, y no les mencioné que aparte de todo eso, también, en ese, en el lapso de ese tiempo que yo hice ese, que yo hice todo eso, que, que vendía hamburguesas, burritos, tortas, tamales, ¿sí? También, luego compré los carritos, luego abrí el puestecito, luego abrí el local más grande, vendía en las noches, en el día, mi hermana me ayudaba en la tienda para que yo en el día me fuera a hacer los cobros y a surtir lo que me faltaba para el carrito en la noche y todo eso. Pero lo que no les dije fue, de que en el transcurso de ese, fue como un año todo eso, yo, aparte de que me olvidé de mi señor, pero bueno, en ese tiempo, seis veces cambié de carro. Seis veces cambié de carro. Yo me acuerdo que seis, vea, yo me acuerdo que seis veces, claro, no eran carros nuevos, ni mucho menos, no, no, pero de no tener nada, de no tener nada. Por eso les digo que fue mucho, que no lo pude abarcar, pero lo más importante fue que me, que todo eso me hizo olvidarme de mi Dios. Todo eso, las ocupaciones, preocupaciones, el estrés siguió y hasta empeoró, pero lo más importante es que me olvidé de mi señor. Entonces, no puede ser así, ahora comprendo, no puede ser así. Entonces, este, sí, por un favor que le hice a uno de mis hermanos, se vino todo abajo. Fue inexplicable, yo no podía comprender cómo, si yo estaba luchando por sostener, por el ladrillo, el primero que se cayó fue el de abajo, se cayó. Y cuando se cayó el de abajo, el del que seguía quedó débil y cayó. Y luego el que seguía quedó débil y cayó, y así, y así, y así. Hasta que perdí todo. Pero todo. Todo, me quedé sin nada. Me quedé sin nada. Me quedé sin carritos de hot dogs, sin carritos de tacos varios. Me quedé sin el negocio. Me quedé, o sea, ¿saben qué? Es más, lo último que perdí fue mi carro. El último, el sexto carro que había tenido. Los iba vendiendo, ahí no crean que iba acumulando los carros, no. Los iba vendiendo y comprando otro mejor. Y lo vendía y otro mejor, perdón. Y así. Lo perdí todo. Lo perdí todo. Me quedé sin nada. Nada, 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 nada. Y yo pensé, pero me voy a volver a levantar. Pero fíjense, yo estaba usando mi propia fuerza y mi coraje. Pero me voy a volver a levantar. Y me puse a vender en una, con una de las ollas vaporeras que yo tenía ahí. Y me puse a vender elotes afuera de la casa, en la banqueta. Y sí, se vendían, se vendían, se vendían. Se vendían y se vendían. Renté un carrito de hot dogs y hamburguesas. Y me puse a vender hot dogs y hamburguesas. Pero ya no me pude levantar. Yo ya no me pude levantar. No pude, no pude sostener eso. No pude sostener eso. No, no pude. Porque lo estaba haciendo con mis propias fuerzas. Y no pude sostenerlo más. No pude. Se vino abajo. Totalmente se vino abajo todo. Y cuando todo eso se vino abajo, ¿a dónde creen que fui yo? Más abajo todavía. Mucho más abajo. Caí en una depresión doble o triple de las que cada vez que caía así profundo, se duplicaba. La depresión en la que caí. Caí más profundo todavía. Entonces fue ahí. En ese tiempo fue. Y mirando que mis hijos ya andaban mal, queriéndose ahí meter a las pandillas. Y que ya mi hija ya andaba ahí metida. Y mi hijo andaba entrándole ahí también. Esa fue la razón por la que tomé la decisión. Y mi hermano y yo platicamos. Quedamos de acuerdo. Y fue por eso que nos cambiamos para acá, para Ensenada. Porque el propósito principal fue rescatar a mis hijos de eso, ¿no? De las malas compañías. Y fue que nos vinimos para acá. Por eso. Entonces, ya llegando aquí. Que fue en el 2012. Llegando aquí. Yo me dediqué a trabajar. Trabajar, 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 trabajar. Trabajar. Puro trabajar. Puro trabajar. Puro trabajar. Pero, ¿saben qué? Sí. Trabajé mucho. No dejaba de trabajar. No me sentía ya a gusto en un trabajo porque ya, ya me sentía. O sea, yo sentía como que todo el mundo estaba en contra de mí. Yo sentía que ya no podía. Me ahogaba. Y me buscaba otro trabajo. Me buscaba otro trabajo. Pero, ¿saben qué? Al que no buscaba era Dios. Al que no buscaba era Dios. Estaba tan preocupada y tan ocupada en buscar otro trabajo y ganar más. Tan ocupada y preocupada. Pero de Dios no buscaba nada. Como si me hubiera desilusionado Él. Como si Él hubiera sido el que me hubiera desilusionado. Entonces, en esos años, en ese tiempo. Que fue en el 2014 y yo entré al último trabajo que tuve. En el 2014 yo entré a trabajar en una tienda. Yo era cajera. Pero también estuve en carnicería en esa tienda. Y me sucedió ahí un accidente, un incidente, ¿no? Por causa de ese incidente me lastimé la espalda. Que mi espalda ya estaba resentida. Porque fue ahí donde después de tantos, después de dos años de estudio. Y cuatro traumatólogos. Y dos. Creo que dos. ¿Cómo se les dice a los que? De los huesos. No me acuerdo. Aparte de los traumatólogos. Me dieron de alta porque no había solución para el problema de mi espalda. Y tampoco es de operación porque es un problema congénito. Con el que yo nací. Pero no es de operación por eso. No es de operación por eso. Y me dijeron que tarde o temprano. Aunque no me hubiera sucedido el accidente en el trabajo. Tarde o temprano por los años me iba a afectar. Me iba a terminar afectando. Y pues no hay operación para eso. Entonces pues bueno. Yo sentí en ese tiempo que. Decía yo, ¿qué pasa conmigo? Pero de hecho, o sea, yo cuando tuve el accidente ese yo caí otra vez. Otra vez caí en depresión. Bien feo. Y yo sentí así como que bueno, pues ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué onda conmigo? Y estando ahí en esa depresión fue donde yo tomé la decisión de volver a buscar de Dios. Fue donde yo tomé la decisión de volver a buscar de Dios. Y dije, no, yo busco. Entonces alguien, alguien por medio de mi hermano, alguien me invitó a una iglesia cristiana. Igual, igual que, o sea, algo similar a la iglesia donde yo estuve en Tijuana. Y sí, sí. Yo sentía mucha necesidad, mucha necesidad de algo diferente en mi vida otra vez. Otra vez. Yo sentía que necesitaba gente diferente alrededor de mí. Yo me sentía muy sola porque sí, estaba yo sola. Mis hijos estaban, pero mis hijos, a pesar de que nos vinimos para acá, mis hijos, mi hija se fue y anduvo en malos pasos de adicción. Cayó en las adicciones y anduvo mal. Yo ya no hallaba qué hacer. Yo con el problema de mi espalda no me podía ni mover, no podía ni caminar. Es más, me la pasaba puro acostada, drogada de tanto medicamento. Entonces, yo lo que hice fue buscar de Dios. Entonces, yo me empecé a reunir en esa iglesia. Me empecé a reunir y pues fue bueno, pero yo no le hablaba a nadie. Porque yo estaba tan resentida con la vida que yo era así como el que dice, no busco a quien me la hizo, sino a quien me la pague. Así actuaba yo. No se lo decía a nadie, pero así actuaba yo. Entonces, yo no hablaba con nadie. Y no me gustaba que me hablara nadie tampoco en la iglesia. Yo me sentía así como que, no, 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 es más, no quería ni que me voltearan. O sea, que ni me vean, como que yo pasara desapercibida, pero quería estar ahí. Porque necesitaba de Dios. Algo dentro de mí me decía que yo necesitaba de Dios. ¿Verdad? Entonces, sí, pasó eso. Yo busqué de Dios, pero yo me reunía igual. Me reunía de vez en cuando. ¿Por qué? Porque yo me la pasaba mucho en cama por estar lastimada. O sea, yo en ese tiempo, híjole, me la pasé la mayor parte del tiempo medicada por los dolores que sufría de espalda bien feo. Fue tremendo, fue tremendo todo ese tiempo. Entonces, obviamente, o sea, fíjense en la cosa. Yo no quería hablar con nadie en la iglesia y no me gustaba que nadie me hablara a mí. Pero a la misma vez, al mismo tiempo, me sentía ignorada por los de la iglesia. Por los hermanos de la iglesia. Me sentía como que me miraban como una silla más de la iglesia. O me miraban como, no sé, ¿verdad? La puerta que nomás pasan y pasan y así. Entonces, me sentía bien mal. Oh, sí, me sentía bien mal porque sentía que no me hacían caso. Pero bien confuso, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Si tú quieres pasar desapercibida y cuando pasas desapercibida, quieres que te volteen. A ver, ah, canijo, ¿cómo está eso? Oh, bien. La verdad que me estaban haciendo mucho daño las pastillas entonces porque yo quería una cosa y cuando sucedía, pues, ¿sí me entienden? Ay, no, 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 la verdad. Ahora, en esa iglesia todas las personas son igual de importantes y de verdad es que valoro a cada uno de todos los miembros de esa iglesia porque ahora comprendo que cuando Dios tiene propósitos, se los he estado mencionando, cuando Dios tiene propósitos, Él puede usar hasta los de la iglesia. Que parecía que no les importaba mi vida, pero ¿por qué? Yo era la primera, yo era la primera que decía, pues, yo no quería que me miraran, que yo pasara desapercibida. Bueno, pues, bueno, pasé desapercibida, aparentemente, pero había una persona de ahí, voy a mencionar su nombre, Nora, la hermana Nora. Amo profundamente a mi hermana Nora, a una mujer entregada, entregada al Señor y a su labor, enamorada y apasionada de las cosas del Señor, la admiro profundamente. Fue la persona que nunca, nunca me dio la espalda. Yo sé que los demás no me hubieran dado la espalda si yo me hubiera comportado de una manera diferente, pero también hay otra cosa. Parecía que me hubieran dado la espalda los demás, pero ¿qué tal si fue el propósito que Dios tenía para lo que viene? ¿Verdad? Entonces, hermana Nora, Dios la bendiga, muchas gracias por todo lo que hizo por mí. Gracias, lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. La amo profundamente, profundamente. Ella me ayudó como no tiene ni idea. Me ayudó de una manera increíble, de una manera, ay Dios santo de mi vida, como la más de Teresa de Calcuta, pero con el nombre de Nora. De verdad, de verdad que gracias a mi amada hermana por todo lo que hizo por mí. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Dios la bendiga. Porque en ese tiempo, antes, durante y después, ella me hizo sentir que yo no estaba sola. Ella me hizo sentir y con, o sea, ella me dio el abrazo que yo necesitaba siempre que lo necesitaba. Las palabras que yo quería, que yo necesitaba, perdón, escuchar, no las que quería, no las que quería. Las que necesitaba escuchar, pero yo estoy segura de una cosa. El Señor usó su vida para que yo no me fuera más abajo. Estoy segurísima y bendigo a mi hermana. Dios la bendiga y la guarde. Gracias por haber permitido que el Señor usara su vida para sostener la mía. Gracias, muchas gracias. Le amo profundamente y le respeto. Muchas gracias. Bueno, después de eso vino que me pensionó, me pensionó en seguro porque mi problema de espalda, pues, sin solución, ¿no? Me pensionó en seguro, yo seguí deprimida, yo seguía yendo cuando de plano ya no podía más a la iglesia. Yo seguí igual. Lo bonito que pasaba en mi vida era lo que ella hacía por mí. Entonces, este, no mucho tiempo después. Conocí a una persona por aquí, por internet, por Facebook. Conocí a una persona, no voy a hablar mal, no tengo nada malo que hablar de él. No tengo nada malo que hablar de él. La verdad es, o sea, conocí a una persona maravillosa, una persona que me ayudó muchísimo. Una persona que bendijo tanto mi vida, nos casamos, nos casamos. Y gracias a Dios por su vida. Que Dios lo bendiga donde él esté. Que Dios lo guarde y lo bendiga donde él esté. Yo le deseo lo mejor en su vida. En un principio, bueno, porque no estamos ya juntos, no estamos juntos. Él tomó un día una decisión después de seis años, un poquito más de seis años de matrimonio. Él tomó una decisión de retirarse, de no seguir en el matrimonio. Y yo no lo entendí, no comprendí, no comprendí. No me dio, las razones que él me dio no eran para mis razones para una separación ni nada de eso. Yo me quedé así como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero, bueno, también he sido una persona que sabe aceptar, ¿no? Y que no, no, este... Con todas las cosas que pasé en la vida, pues no me puedo... Aprendí que no me tengo que aferrar a nada. Lo que es tuyo, es tuyo. Y lo que no es tuyo, no es tuyo. ¿Verdad? Entonces, este... Pero, ahora sí que si yo tengo que emitir un... Un, este... No juicio, iba a decir juicio, pero juicio no, yo no soy juez. Yo no soy juez. Si yo tengo que decir, dar mi opinión respecto a esta persona, a este hombre con el que yo me casé. Un hombre maravilloso. Un hombre excepcional. Un hombre. Con letras mayúsculas. Un hombre. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios nunca lo suelte de su mano. Y multipliquen sus vidas al ciento por uno las bendiciones. Grandemente. Para él y para sus hijos. Para todos ellos. Se lo pido a mi Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, pues bueno, sí. Vino esa separación. Yo me volví a quedar flotando en el aire. Me quedé flotando en el aire. No, no sabía yo que, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. No lo comprendía. Estaba así como, así, como perdida, ¿no? En, en, no me lo esperaban. Después de eso vinieron cosas, eh, también demasiado, demasiado, demasiado importantes. Mi hija siguió. Mi hija seguía. Mi hija recaí, recaí, recaí en las drogas. Entonces, fue tremendo. Fue un tiempo muy, pero muy difícil para mí. Porque en ese tiempo mi hija tuvo dos hijos. Perdió a mi niña, a mi nieta, su primer niña. Que está con su papá para el lado de Chihuahua. No sé para dónde son horas. No sé para dónde. Pero mi niña está bien, gracias a Dios. Y, este, pero mi hija perdió a la niña por, porque mientras que yo estaba pasando por un tiempo difícil de unas cirugías que tuve, este, de emergencia, Mi hija andando mal en, 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 en las drogas y todo eso, y sin saber lo que estaba haciendo fue y los dejó en una casa hogar. Que eso, bueno, yo tenía tres días de, de operada. No me podía levantar. Pero aún así, el cuarto día, fui queriendo pelear por, por, para sacar a la niña de allá. Y, este, pero no, no, no me lo permitieron. Pero sí la vi, sí estuve con ella. Y, y, como tres días después, volví a ver otra vez a mi niña, o cuatro, no sé. Volví a verlos otra vez allá. Y, y, igual, yo no podía, a mí me tenían que llevar entre dos. Y, así, porque yo no podía caminar. Entonces, este, eh, ya no la volví a ver, porque su papá, con justa razón, le concedo la razón, aunque a mí me dolió en el alma, que se la llevó, pero con justa razón, siendo su padre. Se la llevó y, y, y desde entonces yo no he vuelto a ver a mi nieta. Muy difícil para mí. Muy difícil para mí, porque, mi nieta se volvió como mi hija. Yo la recibí cuando nació. Bueno, la recibió su papá, pero, yo la tuve a mi niña los primeros tres años. Y, ese, en cuanto a mí me iban a operar, fue que se la entregué a mi hija y, y, pasó eso. Entonces, se me recargó el corazón de dolor. Se me recargó el corazón de dolor, porque ya no miraba a mi niña. Me sentía como que, ya no tenía razones y ya no tenía motivos ni ganas de, de nada. Porque no estaba mi niño, el niño, mi hija fue, fue con su otra pareja que tuvo, después fueron, fueron y sacaron al niño. Pero, sí, yo estaba destrozada en mi corazón, porque no volví a ver a mi niña. Insensatamente me puse en contra y que quise pelear por la niña, pero me dijeron en, en el gobierno que yo no tenía ningún derecho, porque la niña tenía un papá que se estaba haciendo cargo y, y, y yo no podía hacer nada, pero confío en Dios y en su justicia de que, que un día yo voy a ver a mi niña, no sé cuándo, pero la voy a ver. No tengo los recursos para poder hacer viajes, pero confío en un Dios de poder, que va a abrir los caminos para que, que yo un día me encuentre con mi niña. Entonces, pues sí, mi hija, batalló mucho con esa adicción, que la llevó a cometer muchos errores, batalló muchísimo, muchísimo. Hasta el día de hoy, bendito mi Dios, mi hija, ya va a cumplir un año limpio. Y, agradezco a mi Señor y digo, gracias Señor, porque tú escuchas a tus hijos y no los ignoras, porque tú primero ves el corazón, Señor, y, y es algo que el Señor ha ido madurando en mí. Y, y, y mi hija, gracias a Dios que, ya la puedo ver hoy por hoy, hasta para mi punto de vista, normal. La veo más centrada, la veo, mucho mejor, bendito Dios. Hasta aquí dejo este video, por el tiempo que se está cumpliendo, pero, vamos a seguir con la otra parte, quizás sea ya la última parte. ¿Ok? Dios bendiga y guarde cada una de sus vidas. Nos miramos en el próximo, y quizás muy probable, claro que sí, porque queda muy poquito aquí, último video. Que Dios bendiga sus vidas. Besos.